Sí, aunque este sector del kilómetro poniente de la ciudad no le había tocado ninguna calle pavimentada en la historia de Empalme, la colonia son de las primeras colonias que se fundaron en nuestro municipio y bueno hoy tengo el orgullo y la satisfacción de anunciar una inversión de más de 6 millones de pesos. Se van a pavimentar 3 calles y esta avenida con la paralela a la México 15 hasta acá donde está el centro llantero y verdaderamente vamos a hacer otro circuito vial, las personas que vengan a comprar aquí al super obviamente van a poder salir sin ninguna dificultad y sin dar vuelta en U aquí en la Ignacio Ramírez. De tal manera que va a ser una obra que va a servir, todo esto incluye desde guarniciones, carpeta asfáltica, todo el tema de hidráulico, de drenaje y agua y también un colector que hemos, un recurso que hemos bajado de con agua porque aquí había mucho derrame de aguas negras y en época de inundación y daban mucho tema y obviamente hoy se va a hacer un colector de 24 pulgadas de diámetro para evitar esos derrames de agua. Entonces la verdad nos estamos muy muy contentos y yo creo que ya se les está haciendo justicia a la colonia Kilómetro Poniente. Bueno toda la colonia, no sé exactamente cuántos sean pero yo considero que son unas 800 personas, 800 familias aproximadamente las que están aquí en este sector, que es el sector también quiero decirlo de la colonia Colosio, el Kilómetro Poniente, el Kilómetro Oriente. Es un circuito vial para que no haya menos accidentes y pues sobre todo si te fijas pues las calles están en condiciones muy mal, difícil de cruzar más en época de lluvias y bueno va a quedar aquí sumamente bien pavimentado. Sí, vienen las obras ahorita de espacios públicos y una inversión fuerte de 8 millones y medio de obras de hábitat y son varias avenidas con este programa de concreto hidráulico y dentro de poquito estaremos ya anunciando el arranque de todas estas obras y ya vamos a empezar a entregar las obras que hemos concluido ya de ese copo.